El Estado está coordinado con el IMSS a nivel nacional desde que empezó la administración para levantar ese hospital. Se estaba llevando todo el trabajo a través del sector empresarial y del gobierno del Estado allá en Ciudad Juárez. Y bueno, pues si están listos para por fin inaugurar este hospital del IMSS Bienestar, enhorabuena. Ojalá que sí se termine haciendo porque los juarenses, como todos los chihuahuenses, necesitan mejores servicios de salud.